Alas de Esperanza 1 Alas de Esperanza 1 es el ejercicio operacional aéreo real que ha desarrollado y organizado la Fuerza Aérea del Perú en prevención del fenómeno del niño. Los ejercicios de búsqueda y rescate SARP, los puentes aéreos, las evacuaciones aeromédicas, las atenciones de emergencia y las acciones cívicas forman parte de este primer evento de prevención nacional de respuesta y ayuda humanitaria. El máximo despliegue de recursos aéreos, terrestres y de personal que hace la Fuerza Aérea denominado Alas de Esperanza. El ejercicio se realizó del 7 al 10 de julio, simulando un desastre natural de grandes proporciones que afectó la región norte del país, Tumbes, Piura y Lambayeque, teniendo un promedio de 10.000 damnificados y el transporte de 1.000 toneladas de ayuda. La Fuerza Aérea del Perú, uniendo sus capacidades a las de otras entidades que integran y colaboran con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres Sin Ager, como el INDECI, E-Salud, el MINSA, el Cuerpo General de Bomberos, los gobiernos regionales, la Cruz Roja, además de contar con la participación de la Delegación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el apoyo de las autoridades, militares, policiales y civiles, logró brindar ayuda real y efectiva a las tres ciudades del norte afectadas por el simulacro de desastre. Es por ello que en Tumbes se realizó las operaciones de búsqueda y rescate aeronáutico SAR. En la ciudad de Tambogrande, en Piura, se planteó la situación de aislamiento de la población, al quedarse sin vías de acceso, comunicación y falta de recursos básicos, siendo el medio aéreo la única forma de llevar ayuda. Para esta situación, la Fuerza Aérea tendió una red de transporte desde la ciudad de Lima a través de sus aviones Hércules L-100. De Chiclayo a Piura, se contó con los aviones Twin Otter y la distancia a la ciudad de Tambogrande se cubrió con los helicópteros Mi-17 y los Volcon. Además, se tendió un puente aéreo permanente entre Piura y Lambayeque, donde la Fuerza Aérea, junto a diversas instituciones, realizó ejercicios de prevención, traslado de ayuda humanitaria y transporte de damnificados y personal. El movimiento de las aeronaves estuvo a cargo del Comando de Operaciones instalado en el Ala Aérea Número 1. En caso de una posible catástrofe real, ellos deberán establecer contacto con las entidades estatales y extranjeras para coordinar acciones de auxilio y evacuación durante la búsqueda y rescate de damnificados, establecer los puentes aéreos y el monitoreo del alcance del desastre. Las consecuencias del próximo fenómeno del niño, nadie puede precisarlas, pero un adecuado trabajo de prevención es importante para aminorar los graves daños que pueda causar. Con este propósito, la Fuerza Aérea puso en marcha Alas de Esperanza, una estrategia de prevención y asistencia a los pueblos que podrían sufrir el embate del fenómeno del niño y medir la capacidad de respuesta ante una emergencia. Ante el supuesto colapso de todos los servicios de salud pública, se activó el hospital de campaña, denominado Perú, en la localidad de Tambogrande, en Piura, con médicos y recursos de la Fuerza Aérea, el Ministerio de Salud y E-Salud. La población de Tambogrande, una de las más pobladas de la región y la más afectada por la epidemia del dengue, fue invitada a participar de la campaña de ayuda humanitaria. El total de atenciones médicas, con entrega gratuita de medicina, que realizó la FAP con el apoyo de los organismos del SINAGER, fue de 2.840 pacientes, en especialidades como medicina general, medicina interna, pediatría, odontología, obstetricia, oftalmología, ultrasonido y electrocardiograma. Además, se contó con nutricionistas, asesoría legal y psicológica, corte de cabello, recreación social, donación de medicamentos y distribución de ayuda en general. Durante el ejercicio, alas de esperanza, que desarrolló la Fuerza Aérea en Piura, por la gravedad de los casos, se realizaron 3 evacuaciones aeromédicas de Tambogrande a Piura, y 2 evacuaciones aeromédicas de Piura a Lima. La nota más conmovedora, la protagonizó la niña Valeria, que empresa de convulsiones, requería su inmediata evacuación a un centro especializado. La FAP dispuso el apoyo humanitario, integrantes del cuerpo médico de la Fuerza Aérea, asistieron a la niña en el vuelo, y la institución asumió los costos en una clínica particular. La capacidad operativa de la Fuerza Aérea se puso a prueba durante el ejercicio binacional fronterizo de búsqueda y salvamento aeronáutico, salvamento 2015, entre la Fuerza Aérea peruana y la Fuerza Aérea ecuatoriana, que se llevó a cabo de forma paralela en el destacamento FAP de la Defensa Aérea en Tumbes, donde se simuló la evacuación de la tripulación de un avión C-130 ecuatoriano caído en nuestro territorio, en su intento por trasladar ayuda humanitaria hasta la ciudad de Talara, en Piura. El Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú estableció el plan general que fue coordinado con la Fuerza Aérea ecuatoriana para realizar la búsqueda de la aeronave sin estrada y la evacuación aeromédica de los sobrevivientes en el menor tiempo posible. El puente aéreo entre Piura y Lambayeque, organizado por la Fuerza Aérea para las misiones de evacuación y traslado de ayuda humanitaria, sirvió para que más de 400 escolares de diferentes instituciones educativas de las zonas más vulnerables del distrito de Tambo Grande, conocieran la riqueza precolombina que conserva las exposiciones del Museo de las Tumbas Reales del Señor de Cipán en la provincia de Chiclayo, en Lambayeque. Estos vuelos aéreos buscaron acercar y fomentar en los estudiantes el respeto y admiración por el patrimonio nacional. De esta manera, la Fuerza Aérea viene cumpliendo su labor de prevención y preparación de sus capacidades para afrontar desastres naturales como el fenómeno del niño. La participación y preparación de la FAP en apoyo al desarrollo nacional y en la defensa civil no se circunscribe solo a escenarios actuales. Su participación en desastres y emergencias como en el terremoto del 70, el terremoto de Pisco, los fenómenos del niño del 82-83, del 97-98 y muchos otros eventos más, colocan al personal y medios de la FAP como el elemento de primera respuesta y el más rápido en llegar al lugar de emergencia, en donde aminorar los tiempos de auxilio, juega un papel preponderante para salvar vidas. Fuerza Aérea del Perú, nos preparamos y respondemos para llevar esperanza a los más necesitados.